Dolor de un pueblo que siente la injusticia de la ley Hoy quiero hablar de un amigo muy conocido ya ven Por siempre será Inglaterra, hombre de mucho poder Viene de cuna muy pobre porque el N ya nació Y al campesino ayudaba lo hacía de corazón Solo recuerdos nos quedan por siempre en el corazón Fueron miles de personas que la noticia impactó De muchas partes vinieron a despedir al patrón Y en una besta plasmada La historia...